Este es Orlando Emiro Polo en un concurso de talento que se realizó años atrás en las instalaciones del Club Infantas. El artista barranqueño enamoró a propios visitantes con los bailes que hacía con su inseparable compañera. Este hombre que siempre se veía sonriente también fue condecorado en el gobierno del exalcalde Carlos Contrera por su talento y trabajo por la cultura de la ciudad. La muerte de este barranqueño tomó por sorpresa a toda una ciudad que lo reconocía como un ícono de alegría, de sonrisas y de talento. También era reconocido como un excelente chef. Yo llegué aquí hace 42 años, llegué aquí a Barranca Hermea y desde hace ese tiempo ya me gustaba la música, ir a los negocios, hacer fonomímica, cantar como Noel Petro, como Claudio de Colombia. Y todavía tengo el disco, pues la fuerte mía es Ana Gabriel y Amanda Miguel, son los fuertes míos y la gente llora, se ríe, canto canciones para las vidas las madres. Entonces eso para mí es un placer, un orgullo de que la gente me esté llamando. Polo, el suyo, el suyo. ¡Bravo! Su mayor virtud era hacer sonreír. Se apagó su luz, su sonrisa, su alegría, su baile incomparable. Orlando Emiro Polo quedará en la memoria de quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo y compartir con él escenario y su talento. ¡Gracias!